¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente estamos en un nuevo vídeo donde os voy a enseñar por fin la skin de Neptuno ¿Cómo se consigue esta skin? Pues básicamente con los desafíos de maratón Como ya sabéis hay unos desafíos de maratón que duran pues un montonazo durante toda la temporada Y faltan todavía 67 días para que terminen Pues cuando conseguías hacer los desafíos de jugar todas las semanas, hacer todos los desafíos semanales Conseguías la skin de Neptuno que es la más complicada de conseguir esta temporada Así que el día de hoy vamos a jugar con esta skin, os la voy a enseñar Ponedme por los comentarios si vosotros ya la habéis desbloqueado o os falta algún desafío de maratón por conseguirla Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Pues vamos allá gente, skin de Neptuno, vamos a empezar con alturas de vértigo Así que nada, vamos a darle caña, esto por aquí, esto por aquí, perfecto Vale, por aquí, por aquí, por aquí Oye, me gusta más esta skin que la otra, que la he poseído en la verdad, está más guapa Me gusta, me gusta Esto por aquí Perfecto Pam, 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 pam Esto por aquí, vale Ahora saltamos por ahí Alalalala Bueno, pues no pasa nada Creo que igualmente vamos primeros Sí, vamos primeros Estamos bien, estamos bien Vale, esto por aquí Saltamos, saltamos y llegamos Vale, pues ya estaría Primera ronda pasada Let's go Voy a aprovechar el tiempo y voy al baño rápidamente Ahora vuelvo ¡No! ¡Que llego tarde! ¡No! ¡Neptuno, corre! ¿Quién es ese? Un sniper ¡Corre, Neptuno! ¡Por tu vida! Yo voy a seguirlos, porque si no les sigo, pierdo, ¿sabes? No tengo otra O les sigo o pierdo Eh... Si todo el mundo entra aquí es porque es por aquí Perfecto Vale, bien Ahora la siguiente Está por aquí, por aquí Gira Gira para allá Gira Es aquella de allá, efectivamente Oye, ahora ya hemos eliminado Por la coña Oye, eh... ¿Qué pasa? Creo que me quedo fuera Vale, bien Estoy, estoy Madre mía Es que lo malo de este mapa Es que como todo el mundo sigue El primero que entra por el portal O a los dos primeros O a los tres primeros Es... Si te quedas atrás Tienes que seguir a la gente Si no pierdes Vale, perfecto Vamos a la siguiente prueba O sea, por cierto Hoy he hecho limpieza en la evita En el setup Y he encontrado cosas que no sabía ni que tenía La verdad, muy guapas Joder Me queda flipando Me he encontrado dos cascos sin abrir Unos posters guapísimos Que los tenía ahí Sin colgar ni nada No sé La verdad es que está guay Ay, corre Buena Esto por aquí Vale Perfecto Pam, pam, param, pam, param, pam, 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 pam Esto por aquí Y... Para acabar Ya estaría Perfecto Pues GG Bien jugado Y no porque ya no tienen los mismos viewers que antes Te equivocas Yo tengo los mismos viewers que siempre Básicamente lo que varía mi número de viewers es Si Fall Guys está muerto o no está muerto Ahora mismo Fall Guys está muerto Entonces tengo los viewers de siempre Cuando Fall Guys está vivo Los viewers suben Simplemente No, no hay más Tres que la temporada cuatro podrá revivir Bueno A ver Fall Guys revive Los primeros tres días De las temporadas Y ni eso Porque a veces La gente ni se entera Que sale nueva temporada Es que lo malo de Fall Guys Es que no publicita nada Lo nuevo Tampoco ¿Sabes? Esta temporada Al comienzo Creo que fue No sé si fue O esta temporada O la anterior Pero Literalmente El número de personas El número de personas Que había viendo Fall Guys En Twitch El día de antes Y el día de después De que saliese la temporada Era el mismo número Es verdad O sea El día de antes Habían 5.000 6.000 personas Y el día de la temporada nueva Había lo mismo 5.000 6.000 personas O sea Que es un poco F la verdad O sea La gente no sabe Ni que sale temporada ¿Sabes? Yo esta season He jugado Dos horas suficientes Pues esta season Es mejor que la anterior La verdad Lo que pasa es que ahora También te digo No hay nada ahora O sea Ahí por lo mismo Bueno Pues otra vez Festival de saltos Si no me mata el sniper Debería ganar la partida Si no me mata el árbol blanco Debería ganarlo Que sí Que ya sé que me conoces 2 y 4 Ah buena Se ha muerto el sniper solo Buen salto La verdad Me ha gustado Ok Se quedan Dos por allá Esto se cae Uno ha muerto En el otro lado Vale Venga va gente Que tenemos otro vídeo Si ganamos esta partida Es una locura Habremos ganado Las 5 partidas Que hemos jugado hoy 5 partidas 5 wins Allá No hay nadie Vale Me renta Que la plataforma Sea pequeña O sea Que se vaya La azul O la amarilla Y el tío este Me quiere agarrar Lo sé Soy consciente De ello Y no solo ese El tío este El tío este También El samurai También Esos dos me quieren agarrar El rojo Y el samurai El rojo muerto Buah El samurai va loco Ay Qué pena no haberlo matado Ahí La verdad El samurai va Agarrón por kill No queda solo ese Efectivamente Va a venir a agarrarme Estaba claro Ay 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 Bueno Bueno A ver Ya está En plan Bastante fácil La verdad Bien jugado Bueno gente Pues Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Con la skin de Neptuno Dejar un like Suscribiros al canal Soy Novos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao Chao Chao